Esta es la historia de Luis Fernando Canales, un hombre que vivió en carne propia los abusos de agentes del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila. Este señor, como no le quise dar dinero a cambio para que me dejara libre, desgraciadamente se dio el caso que él me llevó a una estación de policía donde ahí me contactaron con inmigración, diciendo que yo era de Honduras. Bueno, yo no soy de Honduras, yo soy de México. Y efectivamente, Luis Fernando Canales, de 20 años de edad, es originario de Tultitlán, Estado de México. Pero fue detenido por los agentes solo porque les pareció que sus rasgos eran de centroamericano. Como Luis Fernando no traía ningún documento que lo acreditara como mexicano, tres días después decidieron deportarlo a Honduras. Pero no se me hace justo que porque una persona puede comunicarse con una familia para que lo ayude. Uno puede terminar en otro país donde no es, solamente porque no puede contestar una pregunta o no puede comunicarse con una familia. Y ya en Honduras, sin dinero y sin papeles, Luis Fernando tuvo que dormir en las calles y vivir durante un mes de limosnas, porque asegura que ni las autoridades consulares en ese país le quisieron brindar ayuda. Pues estuve un mes, yo creo que más de 20 días caminando en Guatemala sin ayuda, sin nada. Y fue realmente, a veces uno le da miedo a andar caminando en la carretera por la noche. Con sus propios medios, este hombre pudo llegar hasta Chiapas, en donde las autoridades de protección civil lo ayudaron a comunicarse con su familia en el Estado de México. Sin embargo, asegura que interpondrá una demanda ante las autoridades correspondientes para que se castiga a los responsables de la injusticia. En Chiapas, Pedro Gerardo López, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!